... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...acompañado al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy... ...en la visita realizada al centro de I+.dea del Grupo Siro... ...ubicada en El Espinar, Segovia. Y en Dueñas, Palencia ha visitado las nuevas instalaciones... ...de la empresa Gestap, un grupo internacional proveedor... ...de los principales fabricantes mundiales de vehículos. En esta visita ha destacado el peso que tiene la automoción... ...en nuestra comunidad. La producción de vehículos en Castilla y León en el año 2014... ...creció un 28%, alcanzándose la cifra de 378.000 vehículos... ...los fabricados terminados en Castilla y León. El año pasado, en un año de crecimiento exponencial... ...de la producción de vehículos en España, esta comunidad... ...ha demostrado su carácter de líder en este sector... ...fabricando aproximadamente el 16% de todos los vehículos españoles. El Centro de Emergencias de la Comunidad 112... ...cuenta ya con una aplicación móvil gratuita para el ciudadano... ...Mai 112, que permite conocer al centro la ubicación GPS... ...desde donde se está realizando la llamada. El consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...la ha presentado el mismo día en el que ha hecho balance anual... ...del servicio de emergencias. El 112 de Castilla y León, servicio fundamental... ...para la seguridad y protección ciudadana... ...que el pasado año atendió casi 1.300.000 llamadas... ...gestionó más de 253.000 incidentes. Desciende el número de casos de acoso escolar... ...detectados en colegios e institutos de la comunidad... ...en el curso 2013-2014. Un dato más que positivo que ha dado a conocer... ...el Observatorio Único... ...en la sección de Convivencia Escolar... ...presidido por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...y el consejero de Educación. En el marco de la séptima edición del encuentro... ...Cinco Días del Dorado... ...que organiza la Asociación de Promoción de Cochinillo de Segovia... ...se ha celebrado el acto de hermanamiento... ...de dos productos emblemáticos... ...del Patrimonio Alimentario y de la Gastronomía de Castilla y León... ...el Cochinillo de Segovia y el Botillo del Bierzo. Yo la verdad es que creo que estas iniciativas... ...nos hacen más fuertes en la salida a los mercados... ...y demostramos que Castilla y León... ...con el conjunto de figuras de calidad que tiene... ...puede presentar una oferta amplísima... ...que puede estar en todas las mesas. En León, Tomás Villanueva... ...consejero de Economía y Empleo... ...ha visitado las instalaciones de la empresa Valta Joyero... ...que en 2014 fue galardonada... ...con el Premio Comercio de Proximidad de Castilla y León. Tras ello ha mantenido un encuentro de trabajo... ...acompañado de Antonio Silván... ...con los directivos de la empresa leonesa Antibióticos... ...y finalmente ambos han mantenido una reunión... ...con representantes del sector del comercio de León... ...en la sede de la Cámara de Comercio. Una jornada de trabajo con el comercio... ...como protagonista en la que han trasladado... ...las políticas diseñadas por la Junta de Castilla y León... ...para la reactivación del mismo... ...en concreto con dos líneas. Vamos a tener una línea de unos 4 millones de euros... ...que va a ir dirigida hacia las inversiones... ...a la ampliación de los locales... ...a la adaptación... ...a la incorporación de nuevas tecnologías... ...también al ahorro y a la eficiencia energética... ...a la instalación de nuevos equipamientos... ...a todo aquello que le dé un valor añadido... ...al comercio en general de Castilla y León... ...y luego pues vamos a tener también una línea... ...para financiar a las asociaciones de comerciantes... ...que cooperen con los comercios... ...y que generen proyectos que dinamicen el comercio... ...o proyectos en cooperación tecnológicos. El Consejo de Gobierno ha decidido congelar... ...los precios del programa Conciliamos 2015. El programa Conciliamos es un recurso... ...para la conciliación de la vida familiar y profesional... ...y los precios serán exactamente igual que... ...en años anteriores... ...cero euros, cuatro euros o seis euros al día... ...en función de la capacidad económica de las familias. El consejero de Sanidad Antonio María Saez... ...ha mantenido una reunión con los jefes de servicio... ...y supervisores de enfermería... ...del Hospital Clínico Universitario de Salamanca... ...para explicarles cómo va a ser la reestructuración... ...de la plantilla actual, de primera mano... ...y acabar con el debate generado. Todos los profesionales que están trabajando... ...continuarán trabajando... ...en segundo lugar... ...que 37 de las 38 personas... ...que trabajan con contratos eventuales... ...pasarán... ...a tener puestos en la plantilla... ...y en tercer lugar... ...que en la plantilla aparecerán... ...91 puestos de trabajo vacantes... ...que iremos cubriendo una vez que se apruebe". Y el Grupo de Rescate de la Agencia de Protección Civil... ...de la Junta de Castilla y León... ...ha realizado tareas de aprovisionamiento... ...de alimentación para ganado... ...en las zonas de Guardo y Velilla del río Carrión... ...en Palencia... ...un operativo aéreo que se ha dedicado... ...durante varias jornadas... ...a acceder a zonas montañosas... ...para trasladar víveres a municipios... ...incomunicados por el temporal de nieve. ... ... ... ... ... ...